Les saludamos desde Efecto Cocuyo, donde iniciamos la cobertura especial para las elecciones regionales del próximo domingo 15 de octubre. Iniciamos esta cobertura especial con una visita al Estado Vargas, donde entrevistamos a los dos candidatos, Jorge Luis García Carneiro y José Manuel Olivares. Veamos qué nos dijeron. Hay dos cosas elementales que yo quisiera decir. Por lo menos una es que administrar el tesoro del Estado, administrar el tesoro o ser jefe de la administración pública no es cuestión de muchachos, es cuestión de experiencia. Es cuestión de tener por encima de todo un conocimiento en cuanto a manejo de recursos humanos, materiales y financieros. Recibí, recibí como a usted le consta, a un Estado que seguía dependiendo de Caracas, un Estado que todavía tenía el ombligo enterrado en Caracas. Un Estado donde la gente construía donde le daba la gana. No había autoridad. La gente echaba la basura en la calle y los escombros. Vargas estaba sumergida en la basura. Seguimos dependiendo en Caracas. Nuestros niños estaban naciendo en Caracas. Después recuperado el materno infantil de Macuto. Nosotros ahorita ya tenemos 47 mil niños nacidos en el Estado. Otro gran problema es que no había morgue. La morgue de Vargas era la morgue de Bellomonte. Una persona fallecía en el Estado por problemas de salud o por problemas occidentales. X problema occidental. Tenían que llevarlo a Bellomonte. Pasaban 3, 4, 5 y 6 días para que retornara La Guaira. Es un problema que nos resolvimos cuando logramos construir la morgue de La Guaira y contratar a los médicos patólogos las 24 horas del día y las 360 días del año. Gobernador, un tema delicado y complicado que es que un estudio reciente de la organización Caracas encontró que en María Bajo hay más de 14% de nutrición en los niños entre 0 y 5 años. ¿Qué política piensa instrumentar el gobierno para abordar el problema? ¿Quién te dice que Caracas es un organismo que te da fe de lo que te está diciendo? Para decirte algo. 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 María Bajo era la llaga del Estado Vargas. Todo el mundo sabía que había más de 400 ranchos en plena miseria. 400 ranchos que no tenían servicio. 400 ranchos donde las aguas hervidas estaban detrás de las casas. 400 ranchos donde yo vi niñas con 16 años bañándose con un traje de baño en la calle y no hallaba cómo limpiarse sus partes porque estaban en plena vía pública. Hoy, María Bajo, se hicieron más de 40 edificios. Viven mil personas dignamente con servicio, con agua potable, con agua servida, con vialidad, con escuela. La mejor escuela construida en el Estado Vargas se hizo allí. Así que no podemos hablar de cosas que... Vean el pasado. Vean cómo estaba la gente en el pasado en María Bajo. María Bajo es otra cosa. María Bajo pasó a ser una de las cosas donde la gente quiere vivir. Y quiero decirte algo. En esos tiempos, María Bajo, nadie transitaba por María Bajo. Le daba miedo transitaba por María Bajo por la actitud violenta que había allí. Y quiero decirte que ya llevamos tres años sin conocer un hecho violento en María Bajo. Esa es la satisfacción que tengo yo como gobernador. Gracias, gobernador. Pero lo que quería saber es si usted tiene información sobre esta situación de la niña. No, yo te estoy hablando, estoy hablando, estoy hablando. Es que en este momento político lo que se quiere es atacar cosas que a veces son mal infundadas. ¿Qué responde usted a aquellas personas que han hecho señalamientos sobre el uso o aprovechamiento de recursos públicos para la campaña electoral, entendiendo que todo acto de gobierno, cuando un gobernador se reelige o cuando un gobernador se reelige, puede ser considerado un acto de campaña? Mira, eso está en la Constitución. Eso es ventajoso para todos. Para todos. Pregúntale, hazle la misma pregunta al de Lara. La misma pregunta. Aquí no la están haciendo la Constitución conmigo nada más. La están haciendo con todos. Si Caprile, que es gobernador ahorita, ¿qué está pasando con Ucari? Entonces no me la hagas a mí, hásela a todos. Claro, pero se la haga a usted y le gustaría que me la respondiera. No, es que yo te digo. Y se la voy a hacer a los demás también. Hásela a los demás también, pues. Hásela a Ucari, se la hace a que es alcalde y al candidato a la gobernación, donde su compañero de gobernador tiene. Entonces no fijemos posiciones cuando sabemos que todavía también en ellos existe la ventaja. Cuando hay una ventaja para uno y para otro, ¿por qué tú me vas a preguntar a mí? Pero usted está de acuerdo con esa ventaja. Pero pregúntasela a ellos. Sobre todo Ucari, mira, Ucari, Ucari tiene la ventaja de que es alcalde y es candidato a la gobernación. Y su compañero Caprile es candidato a la gobernación. Hásela a preguntar a ellos, después tú se la hagas a ellos, hágansela. Y vuelves a la pregunta a usted. Y después tú me la preguntas a mí. Perfecto. Hágasela a ellos y después me la preguntas a mí. ¿Usted está seguro de que va a ganar? Díganos por qué está tan seguro. Mira, yo te voy a decir, no que estoy seguro, que lo único que sabe si voy a ganar es Dios. La victoria mía está en manos de Dios. Más nada. Su candidato esta mañana en entrevista con el Centro Cocuyo aseguró que la dirección de una gobernación no es cosa en Moussa. ¿Qué responde usted a esta expresión? Sí, pero que esta cadera tiene el hombre. Yo no me meto con nadie. Yo me meto con nervioso. Mira, yo te diría que yo tenía una gran responsabilidad en mi vida que es ser médico. Yo soy un médico oncólogo. Yo he aprendido a respetar la vida y la muerte. Yo he tenido en mis manos la vida de paciente y de niños con cáncer. Siempre lo he hecho con mucha responsabilidad. Yo no soy el centro de cultura, esa meganomanía militar. Yo soy el que sé. Yo creo en los equipos. Tiene gente trabajando. Tiene gente con más edad que yo, con más carreras que yo trabajando. Yo creo en los equipos. Yo no creo que yo soy el que me hace todo. Yo creo que vamos a estar los mejores en la gobernación. Yo creo que van a estar los gobernadores de la gobernación. La gobernación no va a ser para hacer corrupción y para que alguien diga, yo hago, yo hago, yo hago. Si lo hacemos escuchar nosotros, nosotros los gobernadores, nosotros los de Vargas, nosotros lo resolvimos. Empecemos a darle ese gran equipo o esa gran familia que es Vargas y que tengamos la gobernación que merecemos y el equipo de hoy de ellos que merecemos. Candidato, pareciera que el rival de usted y de cualquier otro candidato de la oposición no es el gobernador o gobernadora de él, sino la ascención. ¿Cómo ustedes? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo van a modular a la gente a que salgan a borrar después de la gente salga a la calle? ¿Qué están haciendo para que todo ese descontento que se ha expresado en una encuesta realmente se realicen? En América, como siempre, acertada, es un gran problema con el cliente. Yo siempre he pensado en obrar con el ejemplo. Con el ejemplo, lo hicimos en las marcas. Éramos los primeros, hicimos la cabeza, estábamos de primera. Si decíamos en el país que había que marchar, estábamos de primera. Hoy es lo mismo, hoy estamos trabajando más que nada, incansablemente. Yo tengo un hermano preso, que la verdad es que no es un hermano preso, sigo luchando por mi país a pesar de que extraña y me duela. Mi hermano está secuestrado en ese business hace 14 días por orden de Maduro y de Carmelo. Mire, no votar es decirle el favor a Maduro. Usted que me ve y me escucha, si usted no vota, le hace el favor al gobierno. Si usted no vota, le da más poder a Maduro. Si usted no vota, le da cuatro años más a la falta de transporte, a la falta de agua, que nos recojan la basura, la inseguridad, a más de lo mismo. Hoy hay que mandar un mensaje claro al niño, al mundo cuya apoya el cambio en Venezuela, de que embarazan una mayoría. Tenemos mensajes diciendo, aquí nadie quiere a Maduro, 90% de rechazo. El domingo la oportunidad de poner el plan de dinero, de escribir, mira aquí está, ganamos tres gobernaciones, somos tantos millones de electores que queremos cambiar a Venezuela. Un mensaje a la Fuerza Armada, a nuestros militares, militares, soldados, penientes, coroneles, todos los componentes que están desplegados ya en el plan de la República, que respeten la Constitución, que no estén del lado de ningún gobierno amparándolos, sino del lado de los venezolanos que te van a expresar, y un mensaje de esperanza a nosotros mismos. Yo no le pido que voten por mí o creen por mí, es que creen ustedes, en su familia, que vean a sus hijos y piensen, y esto es lo mejor porque voy a ser padre, que es más emocionalmente más afectado con esto, de que veamos a nuestros hijos y le digamos, mira, no te puedo dejar una herencia de plata, de dinero, pero te vas como herencia de un país fin, un periodo donde si usted estudia, eche para nada, donde si es fuerza, trabaja, viva bien, no el país de hoy, que vas a escola o te vas de Venezuela, esa oportunidad la tenemos el domingo. Las gobernaciones son una solución definitiva, no las son, no vamos a ganar el país, pero esto es un proceso, un proceso que tiene un evento importantísimo este domingo de fuerza, de cambio, de mayoría, y a lo siguiente era el subpresidencial, empezaba a decir, bueno, compadre, le voy a hacer el subpresidencial porque nos vamos a contar y a nuestro número presidente, ese es el camino. ¿Cómo se prepara la maquinaria? ¿Tienen a todos los miembros de mesa? ¿Tienen a toda la gente que le va a hacer que operación remolque, operación tan desquieto? ¿Cómo está eso por allí? Ese ha sido nuestro énfasis en los últimos días, yo creo que Vargas cuenta con el mejor equipo electoral de Venezuela, es algo impresionante, la mística, el trabajo, la responsabilidad del equipo electoral que tiene Vargas, que demostró que ya es exitoso, hay una máxima de la ley web que la himno ganador no se cambia, o sea, fue la misma gente que cuidó los votos hace dos años, que permitió que ganáramos 100 mil a 85 mil, no robaron ningún botico, ellos siguen ahí, un trabajo muy responsable, de mucha mística, de mucha ética, de mil credenciales, de llamar a todo el mundo, así que por padrón electoral ni se preocupe, hay un equipo de hombres y mujeres guaireñas que van trabajando muy duro, el tema de la movilización, fue nuestra primera vez en Vargas, hemos construido una movilización real, y eso lo digo con mucha humildad, aquí no había movilización, y yo he sido candidato, yo asumiendo eso como quien ha sido candidato, en esta oportunidad existe la administración, existen movilizadores, existe el listado de gente, existen más de 40 mil personas contactadas, que las van a poder llamar, que las van a poder decir, mira, búscame a dos más, eso es otra satisfacción más de lo que nos ha cometido los errores, el que no aprende de sus errores, no está viviendo, nosotros hemos aprendido los errores de eventos anteriores, y estamos preparados para lo que sea, si el gobierno pretende robarse las elecciones, o jugar la violencia, ahí no va a encontrar, no hay determinación de siempre. ¿Cuál dirían que son las parroquias que tienen menos difíciles de conquistar y las que son más difíciles? Mira, yo creo que vamos a ganar todo el Estado, yo creo que vamos a ganar las 11 parroquias, siempre hay miedo por la parroquia de Carayaca, que es una parroquia muy grande, la parroquia de Carayaca es la parroquia más grande de Latinoamérica en esta parroquia geográfica, ahí tenemos un promedio de 42 centros de votación, tenemos más de 20 mil electores en esta parroquia, tenemos centros de votación a dos horas, a tres horas de distancia, es una parroquia difícil, pero ahí es mucho trabajo de cuidar los votos y de salir bien, porque Carayaca igual va a ganar en las parlamentarias, solamente perdimos Carayaca y Neuatán. Candidato, te agradecemos mucho que nos hayan hecho. Gracias por bajar a Vargas. Sabemos que estaba full ocupado, si quieres un mensaje de despedida para la audiencia. A todos los que nos ven en Venezuela les recuerdo que voten por la cara de su candidato, en nuestro caso en Vargas aprieten la cara del candidato, aprieten mi cara ahí en el tarjetón, este es el momento del partido, no importa por cuál partido vaya a votar, pero donde esté la cara del candidato, aquí en Vargas aprieten la cara en la tarjeta de Primero de Justicia, Acción Democrática, COPEI, Un Nuevo Tiempo o el más, y así en toda Venezuela, hay que votar, no votar es ayudar a Maduro, no votar son cuatro años más de lo mismo, así que no perdamos la oportunidad de derrotarlo, y aquí en Vargas son bienvenidos, seguiremos luchando y muy pronto verán que somos la alternativa de turismo de todos los caraqueños y de todos los mirandinos. Gracias por bajar, se lo agradezco mucho. Gracias. Gracias.